De la vida de Carlo Ponzi no hay mucho de qué hablar. Nació en Ravenna, Italia en 1882 y murió en 1949 en Río de Janeiro. Se sabe que Ponzi se fue a vivir a Estados Unidos en 1903 en busca de un mejor futuro. En poco tiempo estuvo en prisión en Canadá por falsificar las credenciales de una anciana y hacer un retiro en el banco en el que él mismo trabajaba. Y luego estuvo condenado nuevamente en Boston por un negocio de contrabando de inmigrantes italianos. Su golpe maestro, una táctica nueva para esas fechas, el esquema piramidal. Aunque el término correcto es esquema Ponzi. Ya que hay muchas empresas que trabajan con un esquema de pirámide y no son necesariamente estafas, el empleado responde al jefe inmediato, este responde a otro y así sucesivamente hasta llegar al dueño de la empresa. Para aquellos años estaba muy de moda el correo por cartas. También se empezaron a implementar la opción de estampilla con respuesta pagada. O sea que pagabas la carta que enviabas y la respuesta de la misma. Resulta que el precio de envíos en España o Italia costaba en el equivalente a 10 centavos de dólar. Mientras que en Estados Unidos podrían costarte entre 15 a 20 centavos. Así que el negocio empezó cuando uno de sus asociados enviaba cupones desde Europa y los cambiaba en Estados Unidos. Y el simple cambio le generaba una ganancia. La estafa comienza cuando Ponzi pedía dinero prestado a otras personas. Indicándole que en 45 días tendría su dinero de regreso más un interés del 50%. Y si esperaba 90 días tendría un interés del 100%. Bajo esas promesas de altas ganancias la gente confiaba y entregaba su dinero. Explicado de una manera más simple. A la primera persona se le pagaba con el dinero que le prestaba la segunda persona. Y a la segunda se le pagaba con el dinero de la tercera. Y probablemente la cuarta y así sucesivamente. Hasta que llegue el día que ya no hay más personas que presten su dinero. Y el sistema de pago de intereses se desploma. Cuando esto sucede el estafador simplemente se da la fuga. Y deja a muchas de las personas sin su dinero. Por supuesto que los primeros en haberse unido a la pirámide recibirán sus ganancias. Mas no así los que se unían por último. Hoy en día existen muchas formas en las que se aplican estos sistemas de estafa piramidal. Claro que para ocultarse mejor han cambiado su nombre. Llamándose Network Marketing o Redes de Mercadeo. No digo que todos estos negocios sean ilegítimos. Muchos son de hecho una forma práctica de ganar algo de dinero extra. Una clave. Los productos que venden felicidad te están estafando. Si alguna vez te preguntaste por qué los jubilados tienen cada vez menos poder adquisitivo. Presta atención. Los sistemas jubilatorios funcionan muy parecido a un esquema Ponzi. Este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos.